¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno pues el día de hoy nos encontramos en nuestra aldea denigrante vean se las presento para todos aquellos que no la conozcan todavía, esta es nuestro TH13 denigrante por ahora bueno el objetivo es subir la TH14 lo antes posible y yo creo que más de alguno tiene alguna aldea denigrante y siempre anda batallando en qué liga se farmea bastante bien. Bueno pues yo he descubierto por acá que bueno estas últimas horas la verdad el último día farmeando en liga oro se farmea bastante bien a ver les cuento un poquito qué pasa por acá con el farmeo. Cuesta, la verdad es que te salen aldeas muy débiles aparte como estás hablando con tropas baratas, duendes, barros, arqueras, pues vas perdiendo las partidas rebajando copas y me encontraba hasta en bronce, bronce, plata, entonces al menos en TH12, 11 pues lo máximo que me salían de botinacos era de 200.000 y con suerte 300.000 en cuanto en las minas y recolectores y eso es batalloso estar sumando de poquito. Pero bueno, ahorita que me he puesto a tirar todos los herramientamientos que están por fuera y subiendo copas que he llegado a liga oro que pueden ver que tengo aquí la oficina de liga oro, les voy a mostrar el registro de ataques para que vean cómo ha ido bien. Ya se recompone aquí el ataque, me salen aldeas de un milloncito o bueno, regularmente me salen aldeas de 500.000, 600.000 abandonadas. Lo que es recursos en minas y extractores, recolectores, me salen de 500.000, 600.000. Entonces, bueno, pues he descubierto que aquí para una aldea de inmigrante lo que viene siendo liga oro está bastante bien para farmear. Básicamente los quería compartir con todos aquellos que tengan alguna aldea de inmigrante y vean aquí lo que me llevo. Bueno, ya lanzo por aquí los servos para ganar un poquito más de porcentaje quería sacar alguna estrella pero al final de cuentas no terminé ganando la partida. E incluso uso esa máquina para abrirle un poquito ahí paso a mis héroes pero están súper bajos y no aguantan, sinceramente nada. De igual manera son defensa de T-89 las que están pegando pero no aguantan ni defensa desde el nivel 1. Bueno, ahí están, miren, esos duendecitos bueno, super duendecitos, un millón de oro, 900.000 de rosa y bastante bien pero bueno, voy a mostrarles por aquí todo el registro de ataque para que vean cómo venía Fernando. Bueno, por aquí lanzo unos cuantos duendecitos nada más para tirar el ayuntamiento que estaba afuera y ganar la partida. Pero por ejemplo, vean acá esta que bueno, ya es de aquí de Liga Oro, vean cómo pues bueno, están las aldeas ahí con las minas de recolectores regalados y vale, que me dan 400.000. Ya 400.000 en su mando, 400.000, 500.000 en cada ataque, sinceramente ya es... se siente bien avanzas. Ir ganando por el menos de 100.000, 200.000, con suerte 300.000, sinceramente es una pereza tremenda y es lo que me estaba pasando en lo que viene siendo TH12, 11 y no se diga más, más para abajo en esta subida con esta aldea denigrante. Bueno, aquí vean nuevamente. Liga Oro está bastante bien, igual seguiré subiendo copas a ver en qué liga está perfecta. Ahorita les muestro el perfil aquí para que vean que... creo que ahorita estoy en mi máximo de copas probablemente, pero no he subido ni a cristal con esta aldea si no me equivoco. Aquí miren otros 500.000, mucha aldea abandonada aquí en Liga Oro. Esto obviamente es muy... depende mucho de que es aldea denigrante, somos aldea denigrante y básicamente por eso les comparto todo esto. A ver, vamos a ver aquí nuestro perfil. Pues sí, estoy... ya tiene un día que no he atacado por aquí creo. Entonces, mejor de la historia, creo que estaba ayer en 1583 copas, ahorita tengo 1550 con alguna, una o dos defensas que he tenido. Venga, vamos a ver aquí, ya les quiero mostrar alguna otra. Esta por ejemplo, véanla, ahí la tenemos también abandonada. Venga, vamos a intentar aquí abrir la muralla para asegurar ese TH, ahora la muralla para entrar por los almacenes y las minas y recolectores. Vale, ya se suma bastante, aquí me llevo 600.000 de oro, 800.000 de rosa, suficiente. Bastante, bastante para ir sumando, ¿no? A ver, alguna otra que tengo por aquí, creo que ustedes las acabo de mostrar, esta vamos a ver. Venga, la otra es migrante, igual que la nuestra. Bueno, la nuestra ya está un poquito más decente, al menos no está abandonada. Bueno, pues ahí está ahí, solamente llevándonos aquí todos los recursos. Aquí creo que es un porcentaje el verde de defensas abandonadas y de nivel 1 para intentar ganar la partida, ya que estoy como que subiendo copas buscando algún equilibrio ahí para farmear, para farmear mejor, porque ya me aburrí estar farmeando de 200.000, es una pereza, es una pereza, la verdad, este, juntar millones y todos así. Vamos a buscar partida, ¿qué les parece? Vamos a buscar partida ahorita mismo. Venga, eh, venga, venga. Tenemos que ahorita igual tengamos alguna suerte, tampoco voy a tardar mucho. Eh, si no las hay, pues cortamos, ya sigo mostrando repe. Eh, tampoco es que me salgan muy constante. Y aparte, el de H12 o 11, que era hace algunas semanas, eh, tardaba, la verdad, tardaba en encontrar al de abandonada con 200.000, 300.000 como máximo. Eh, acá, este, no, no suelo tardar, a ver, el último día que estuve farmeando la red, pues que les mostré ahorita, no tardaba más de un minuto encontrar así base de 500.000, 600.000, eh, sin tanto problema, pero igual puede que ahorita sea el caso. Bueno, de hecho, nada, aquí tenemos mínimo creo que nos llevamos 400.000 aquí atacando esta, más aparte aseguramos el ayuntamiento con cinco super duendes, eh, falta uno. Aquí podemos ganar la partida, a ver si a oscuro realmente nos va, no lo ocupamos ahora para nada. Eh, es un poquito aburrido la verdad estar farmeando estas, ni gracias, al menos ahorita en un principio que nos urge subir la TX14 lo antes posible, pero hay que tener paciencia. Eh, a ver, por cierto, para todos aquellos que quieran pruebas, vean los directos resubidos, hay como tres directos de esta denigrancia que la estamos haciendo las últimas semanas, véanselos, igual los que vienen, eh, para que vean aquí que no les mentimos y, y bueno, pues así es como se sufre de farme. A ver, a este, 400.000, 600.000, nada mal, 5.000 de oscuro, pero bueno, el oscuro no lo estoy ocupando para nada por ahora. Eh, cuando puedo, ahí que no tengo nada que mejorar, no tengo recurso, eh, formado aquí con lo que viene siendo el, algún, pongo mejorar aquí con oscuro algo en el laboratorio. Ahora, ahorita me interesa hacer un evento aquí que tenemos, a ver, cuando publique este vídeo, igual ya, eh, igual esto ya, ya, ya paso el evento. Ok. Perdonen eso. Venga. Seguimos por acá. Estoy haciendo espacio con esos, eh, para esos montapuercos, ir ganando las partidas y llevarnos esa pócima del constructor para acelerar ahí 10 horas. Venga, aquí tenemos 400.000 de ambos, pero están dentro de la muralla, unos rampes muros no vendrían mal, me estoy dando cuenta que abrí, haría faltar unos rampes muros para este caso, de abrir muralla, porque el torno es igual tardando un poquito. Eh, ok, aquí si tuviera mis 12 montapuercos, le aseguro el TH y lanzo los montas nada más por, cuando ganamos la partida, obviamente tirando el TH y lanzando los montapuercos y avanzamos con este evento. Venga, vamos a buscar otro poquito. Ya nos salió alguna ahorita. Eh, aquí tenemos otra de 300 y 400. ¿La podemos atacar? Eh, ¿qué les parece? La atacamos nada más para no estar esperando de más. Este. Igual creo que los duendecitos abren rápido esta muralla, no habría problema. Si lanzo dos duendecitos aquí. A ver, son muros de nivel 5 creo, pues nos los quitamos bastante rápido y ya está. Perdamos la partida, bueno, no importa. Ahí luego recupero las copitas. Venga. Ahí vamos. Venga. Vamos a buscar la última, ¿qué les parece? Como les he comentado, el video lo hago básicamente para, bueno, todos aquellos que quieran ver alguna liga donde se farmea bien un enigrante. He descubierto ahorita que oro, igual es para TH13. Tal vez 12, 13 y 14 aplique como que esta liga. No sé, para THs más bajos. Pero bueno, igual lo voy descubriendo y en cuanto tenga algún otro dato pues lo voy compartiendo. Por ahora, esta liga está perfecta. Liga oro, oro 3. Miren, aquí voy a tener que poner unos rompemuros porque aquí puede abrir esta muralla y aquí 700 y 600 mil. También bastante, bastante bien para entrar ahí por esos recursos. Bueno, a ver, dejamos el ataque por acá. Bueno, el ataque, el video para que no se cargue demasiado. Básicamente pues quería mostrarles acá la liga de cómo farmear, bueno, dónde farmear una denigrancia en liga oro. Pues están viendo que va bastante bien. Bueno, botinacos, para los que se sufren en ligas más bajas, no está nada mal. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, compartir el video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, chao, chao.